La decoración de tu mesa. Debes procurar la elegancia de la noche. Atrévete a hacer algo creativo que resalte. Una gran manera de hacerlo es usando velas, luces, flores y cosas que iluminen tu noche. Un tip es hacer una prueba en tu mesa unos días antes en casa para ver que todo quepa, que no esté demasiado llena y sea fácil de montar. Esto te ahorrará tiempo y frustración la noche de la cena. Puedes llevar cubricillas que las hacen lucir más elegantes, decorar un poco con flores, luces o algo más. Vive la noche mágica el 18 de febrero. Reserva nuestras agencias oficiales o entrando a santodomingodinereinblanc.com. Invita.